Por fin tengo la espada. Sí, ahora no me podrán detener. El nombre de esa arma no es otro que espada maestra. En presencia de Ganon o de seres impregnados de su maldad, su hoja resplandecerá. Cuando la envuelva esa luz sagrada se manifestará su auténtico poder, mas no te confíes, si la blandes en vano se deteriorará y puede incluso que quede inservible. ¿Y qué hago si eso pasa? De ser así deberás esperar un tiempo para que la espada pueda recobrar su fuerza. En todo caso no es seguro contar únicamente con dicha arma para plantar cara a Ganon. Lo sé, estoy haciendo todo lo posible. Te aconsejo que aplaques a las bestias divinas para aumentar tus probabilidades de salir victorioso. Gracias, gran árbol Deku. Iré hacia la siguiente bestia divina. Solo me quedan dos. Tengo que conseguir aplacar a todas. Nos vemos, gracias. Creo que si salto por aquí podré llegar al siguiente poblado. Vale, es ahí donde el volcán. ¿Qué demonios hago para poder llegar? A ver, ahora. Vale. ¡Ah! ¿Qué es este calor? Debe de ser causa de la lava. Tengo que tener cuidado con estas altas temperaturas o acabaré frito. Vale, ya estoy en la otra costa. Tengo casi seis minutos. ¡Vamos! Creo que si salto a ese río de lava podré llegar. Tiene que estar allí el poblado. Vale. ¡Por fin! ¡Lo veo! ¡Madre mía! ¿Cómo han podido hacer un poblado aquí dentro? A ver, cuidado, Link. Cuidado, no te caigas a la lava. Cuidado. Vale, ya lo tengo. Casi. ¿Eh? ¿Qué demonios es ese ruido? ¿La bestia divina? ¿La bestia divina? ¿Qué demonios es ese ruido? 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 Esa es la bestia Tengo que encontrar al jefe de esta aldea Vale, creo que está ahí abajo Voy a usar la parabela A ver... Vale, ahí Ahí creo que está, es este hombre Hola ¿Eres tú el jefe de la aldea? ¡Dichosa Rudania! ¿Qué ocurre? Como Rudania no deja de molestar Las erupciones de la Montaña de la Muerte se han agravado últimamente Rudania es ese ermatoste gigante que se ve sobre la montaña Así que se llama Rudania, ¿eh? Dicen que hace 100 años protegía a la tribu Pero ahora solo se dedica a entorpecer nuestras excavaciones Con todo lo que eso conlleva para la economía local, claro Hemos usado los cañones miles de veces para alejarla hasta el cráter ¡Pero siempre acaba volviendo! ¿Estás bien? Este dolor de espalda va a acabar conmigo ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Soy un viajero Vengo a acabar con la bestia divina Entiendo Has venido hasta aquí para presentarte ante mí, ¿eh? Yo soy Gorobu Ni más ni menos que el famoso jefe de la tribu de los Gorón Encantado, Gorobu Yo soy Link Se dice por ahí que soy tan imponente que hasta las piedras se echan a temblar en cuanto escuchan mi nombre Mi idea era ir a alejar a Rudania como de costumbre Pero luego me empezó a doler la espalda y ahora apenas puedo moverme ¿Cuándo tendrá pensado volver Junovo? ¿Quién es Junovo? Junovo es un muchacho de la tribu que me echa una mano con lo de alejar a Rudania ¿Y dónde se encuentra Junovo? Fue a la mina a septentrionar a buscarme algo para el dolor de espalda, pero todavía no ha regresado ¡Dichoso, vago! Seguro que está por ahí pasando el rato Atiende, si ves a Junovo, ¿podrías decirle que le estoy buscando? ¡Claro! ¡Ay! ¡Ah, buf! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuídese, señor Enseguida le traigo a Junovo Vale, tengo que ir a la mina, ¿no? Está en esa dirección, de acuerdo ¡Vamos! ¡Dios mío, qué calor! Aquí hay alguien ¡Perdona! ¿Has visto a Junovo? ¿Eh? ¡Bof! ¡No sé qué pasa hoy para que esto esté tan concurrido! A partir de aquí el calor es incluso más insoportable Y por si fuera poco está todo repleto de goro monstruos Mejor no aventurarse mucho ¿Conoces a Junovo? Si eres un forastero, ¿de qué conoces a Junovo? El jefe lo está buscando ¿Sabes dónde está? ¿Cómo? ¿El jefe? No ¡Ah! ¡Caramba! Entonces será mejor que te diga dónde está Junovo Vi pasar a Junovo a toda velocidad rumbo al almacén Dijo que iba a buscar algo para el dolor de goro espalda Pero ahora que lo dices no le he vuelto a ver el pelo De acuerdo Es un sitio peligrosísimo Así que yo en tu goro lugar ni me acercaría por allí ¿Querías algo más? Nada más Muchas gracias por tu ayuda Hasta luego Venga, hasta la vista Vale Junovo ¿Estás allí arriba? Maldita sea ¿Cómo llego yo ahora hasta allí arriba? Vale Revali Necesito tu poder Dame un impulso ¡Ya! Perfecto Gracias compañero Junovo ¿Estás aquí? Junovo ¿Hola? ¿Estás detrás de la roca? Vale Creo que podré quitar esa roca con este cañón Vale Una mina Y un golpecito Bastará para impulsarla ¡Ya! ¡Ahora! ¡Perfecto! Voy a ir a ver a Junovo ¿Qué clase de escudo tenía? Ya está libre Vamos Hola Junovo ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Uaaa! ¡Un goromonstru! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh! ¡Esto! Junovo, he venido a buscarte. Ahora que me fijo bien, es Giliano. ¿Eres tú quien se ha arriesgado tanto para Goro salvarme? No sabes cómo te lo agradezco. ¿Por qué has venido hasta aquí? Te estaba buscando. Ah, ya entiendo. ¿El jefe te pidió que me buscases? Vaya. Bueno, me alegro de que me hayas rescatado. Me llamo Junovoro. Aunque en realidad todos me conocen como Junovo. Venía a buscarle un analgésico al jefe cuando el volcán lanzó un proyectil de lava que causó una goro avalancha. Y ya has visto, me quedé atrapado en el almacén. Oye, por cierto. ¿Cómo te las apañaste para romper la roca de la entrada? Con el cañón que había ahí fuera. ¿Con el cañón del jefe? Sí, de un disparo. Si no hay quien use ese cacharro. El jefe es el único que le tiene el punto pillado. Ah, no puedo ponerme de palique ahora. Si no me llevo las goromedicinas, el jefe ya verás cómo se pone. Oye, tengo que dejarte. Pero pásate luego a ver al goro jefe. Aunque parezca un cascarrabias, es un goron justo y generoso. Seguro que te dará algún tipo de recompensa. Hasta la vista, amigo. Espera. Nos vemos en la aldea, entonces. Tengo que salir de este calor infernal. Vámonos. Vale. Aquí, la parabela. Ahí está el jefe. ¡Jefe! Anda, el viajero. Sí. He liberado a Junovo. Junovo me ha dicho que le has echado una mano, ¿eh? Tengo una recompensa para ti. Seguro que como giliano que eres te vendrá de maravilla. ¿El qué? Ahora que ya me he tomado algo para el dolor, debería ir a reunirme con Junovo cuanto antes. No quiero faltarle el respeto a Daruk, pero como no me ocupe yo de darle una buena tunda a Rudania... ¿Daruk? ¿Quién es Daruk? ¿Acaso no sabes quién es Daruk, el famoso elegilo Goron? Lo siento, yo no... ¿Ves? Esa figura tallada en la roca representa al mismísimo Daruk. ¿Esa figura? ¿Daruk? ¿Por qué me suena ese nombre? Espera... Un momento, hay algo que me resulta familiar. ¿Daruk? ¿Daruk? ¿Eh? ¡Daruk! ¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina. Voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias. Vaya, vaya. ¡Qué vistas, eh, Zagal! En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? ¡Oh, sí! Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. ¡Menudo honor! No sabes cómo me alegro, Zagal. ¡Mucho ánimo! Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo que... ¿Eh? ¡Oh! ¡Revilan tres es eso! ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! ¿Qué habrá sido eso? La Montaña de la Muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa. Pero eso es imposible. Ah, ya lo recuerdo. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado todo tieso de repente? Sí que sois raros los kilianos. En fin. Como te decía, Junovo es descendiente directo del propio Daruk. ¿Así que Junovo es su descendiente? Entiendo. Supongo que ese es el motivo por el que ese vago es capaz de utilizar el escudo de Daruk. Como lo protege a la perfección, aprovechamos para lanzarlo a modo de proyectil contra Rudania. Con los proyectiles normales no somos capaces de hacer que se aleje. Bien, basta ya de darle a la lengua. Es hora de ir a alejar a Rudania. ¡Ay! Señor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás bien? ¿Otra vez no? Mucho me temo que hoy no podré ir a ninguna parte. Ha sonado. No es por abusar, pero... Me harías un gran favor si fueses a decirle a Junovo que hoy no podremos llevar a cabo el plan. Debe de estar en el puente de Eldin. Claro, yo me encargo. Iré a buscarle. Ahora vuelvo. Junovo, ¿qué haces ahí rodeado de monstruos? ¡Ya! ¡Ay! ¡Socorro! Yo te rescataré, tranquilo. ¡Ya! 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 Vale. Estos bichos son duros. ¡Ya! ¡Ya! Otra más. ¡Ya! ¡Mierda! Ahora. ¡Ya! ¡Ya! Estas flechas eléctricas son fuertes, pero estos bichos más. ¡Ya! 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 Un golpe más. Venga, Link. ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Tranquilo, Junovo! ¡Ya estás a salvo! ¡Qué fuerte eres! ¡Me has salvado el cuello otra vez! Voy a recoger lo que han dejado estos enemigos. ¡Uf! ¡Gracias por Goro salvarme! Si no llega a ser por ti, igual no lo contaba. Aunque ya veo que no hay ni rastro del jefe, ¿eh? Hoy no puede. Le ha dado otro chasquido en la espalda. ¿Qué me dices? ¿Qué le ha pasado? Le duele la espalda otra vez. ¡Cola de trabajo que me había costado conseguir las medicinas y resulta que no han servido para nada! Si el jefe no puede venir, no queda más remedio que volver a la ciudad. ¡Espera! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas hacer? Controlaré yo a Rudania. ¿Qué dices? Sí, yo me encargo. ¿Te vas a meter dentro de la bestia divina? Exacto. Pero si no eres Daruk ni nada que se le parezca. Es muy peligroso intentar acceder al interior. Aunque si lográsemos debilitarla antes, ¿pero por qué querrías hacer algo así? Estoy detrás de las cuatro bestias divinas para derrotar a Ganon. No acabo de entender tus motivos, pero allá tú. El jefe alzó el puente Eldin para que la bestia divina no pudiera cruzar hasta este lado. Pero tendremos que bajarlo si queremos llegar a la montaña de la muerte. El jefe suele usar el cañón para esos menesteres. Si él no puede venir aquí, no habrá forma de bajar el puente con el cañón. Así no podremos hacer nada. ¡Ah! Pero ahora que lo pienso, tú sabías usar el cañón, ¿verdad? Sí. Puede que sí haya una forma de conseguirlo. Venga, podemos hacer lo mismo que el jefe. Yo hago de proyectil y tú me lanzas por los aires. ¿Estás seguro de eso? Cuento con la misma protección que mi antepasado, el escudo de Daruk. Puedo goropegarme con lo que sea, que no me haré ni un rasguño. Daruk, mi antepasado, no era un Goron cualquiera. El jefe dice que como soy su descendiente, puedo utilizar el escudo de Daruk. Tú tómatelo con calma. Apunta al puente Eldin y dispara sin miedo. Pero procura, no Goron emocionarte demasiado. Venga, eso está hecho. Vale, a ver... Esto por aquí... Venga, Link. Hay que darle a ese puente. Tenemos que acabar con Rudania. Un poco más... ¡Ahora! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Cae! ¡Ya está, Junovo! ¡Lo hemos conseguido! ¿Estás bien? ¡Lo hemos logrado! Está claro que si uno se esfuerza al máximo, acaba consiguiendo todos sus objetivos. Es una suerte que el escudo de Daruk sea tan gorro útil. Bueno, supongo que seguirás necesitando que haga de proyectil, así que será mejor que crucemos el puente. Venga, vamos. Con tu ayuda conseguiremos derrotar a Rudania. ¿Estás preparado, Junovo? ¡Es ahora o nunca! Ya estamos al otro lado. ¡Va, Rudania! ¡Es el fin del daño que haces! ¡Te sacaré de ahí, Ganon! ¡Cueste lo que cueste! ¿Qué es eso? ¿Qué son esos bichos? ¡Maldita sea! Tendremos que encargarnos de ellos antes. Debemos tener cuidado. ¡Esos gorro centinelas son un auténtico estorbo! Si alguno te ve, Rodania se pondrá hecho un basilisco. Y hará que la montaña de la muerte entre en erupción, claro. Siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes. ¡Siempre lo gorro mismo! Si el jefe estuviese aquí, apartaría las bolas de fuego esas de un gorro plumazo. Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así. ¿Pareces tan poca cosa? Oye, tengo una idea. Y si me haces una goroseña para decirme cuándo debo parar y cuándo puedo seguir avanzando, tenemos que acordar una seña. ¿Se te ocurre algo? Sí. Te silbaré. ¿Silbar? Ah, ya lo pillo. Si te oigo gorosilbar, pararé o seguiré avanzando. Pues no es mala idea. Aunque más bien suena a algo que se haría con un caballo. Esperaré a que silbes entonces. Así estaré a salvo de los centinelas. Venga, Junovo. Vamos a por Barrudania.